Bueno, a todos susvenidos a un nuevo vídeo, noticia bastante, bastante importante. Es sobre la nueva Xbox 720 y realmente parece información bastante, bastante fiable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, una revista ya que está a punto de morir, por decirlo de alguna manera, Xbox World, por temas económicos y tal, parece ser que va a cerrar, pues parece ser que se quieren despedir mostrando toda la información de la nueva Xbox o no sé si lo quieren hacer también para conseguir las mayores ventas posibles, ¿no? Pero parece ser lo primero, ¿no? Que realmente lo que quieren es dar toda la información antes de que se aparezcan y, bueno, filtrarlo casi todo, ¿no? Por decirlo de esta manera. Lo primero hay una foto en la descripción. Es una foto de cómo sería la consola, lo más probable, se basan en fuentes de gente que la ha visto, ¿no? Y que, bueno, cómo llegaría a ser según las ideas y los planes de Microsoft, ¿no? ¿Cómo decirlo? Un prototipo, ¿no? De cómo va a ser al final. Así que, bueno, la foto como digo la tenéis en la descripción de la nueva Xbox, está bastante chula, la verdad. Y, bueno, parece ser que, según dicen, el nombre de la consola sería Xbox, sin nada. Sin un 720, sin un 8, sin nada. Xbox a secas. Parece ser que incluiría una serie de Kinect 2.0, usaría discos Blu-ray, Blu-ray, recordad que es tecnología de Sony, con lo cual sería totalmente extraño y extraordinario, de alguna manera. Y el mando sería totalmente diferente, un mando innovador, un mando diferente, que realmente no dicen cómo va a ser ni nada. Así que, bueno, también hablarán de gafas de realidad aumentada, lo cual sería bastante épico poder ver eso y que fuera un precio asequible junto con la consola. Así que, bueno, veremos a ver qué tal. Especificaciones técnicas, pocas, ¿no? Se dice una CPU de 4 núcleos y 8 GB de RAM, que a mi parecer me parece poco. No entiendo mucho, pero realmente me parece poco, 8 GB de RAM por lo menos. Y el diseño, bueno, como digo, pues es el que sale en la foto, que tenéis en la descripción, básicamente. Bueno, nada más, chavales, veremos a ver, poco se mojan, la verdad. O sea, no dicen nada así que digas, oh, es que es totalmente nuevo esto que están diciendo, ¿no? Así que cada cosa dice una cosa diferente. Pero parece ser que, bueno, esta revista, al ser más oficial, por decirlo de alguna manera, pues tiene más puntos para ganarse de que esto sea verídico y no sea tanto rumor, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar atentos sobre todo esto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.